¿Qué es eso? ¿Cómo lo sabí? ¿Cómo lo sabí? Este último, 18.30 horas. ¿Cómo lo sabí? Mega. Un minuto. Bien, vamos rápidamente a lo que estamos viendo en esta obra, en la región de O'Higgins, en San Fernando, donde se decide, dentro de un buen poquito, las cautelares que van a pensar sobre quien ha sido condenado por abusos sexuales menores, Eduardo Macaya Sertí, el padre del expresidente de la UDI y el senador de la República, con la región de O'Higgins, Javier Macaya. Él está en una situación de espera respecto de la resolución de la nubidad del juicio, que imagino que ha sido una estrategia que ha llevado adelante su abogado para poder volver a cero de alguna buena manera y anular el proceso anterior, lo cual todavía no se resuelve. Y por mientras, por estos días, y ya fue condenado el día viernes, muchos creen que debería volver a ingresar a un penal, porque se había permitido que él esperara la resolución de la nubidad en su casa, lo cual para muchos juristas es una decisión que se aleja de la actual, por decirlo de manera elegante. Ahí está, la sabiduría, Silvia, por favor. ¡Gracias!